La tormenta eléctrica, el molino tándem del departamento de laminadora en frío de la planta dos, ahí en Altos Hornos de México, sufrió un cortocircuito que a su vez provocó un conato de incendio que logró ser sofocado a tiempo por personal de bomberos de la empresa. Esta situación, como le digo, se registró el día de hoy después de esta tormenta intensa que se sufrió hace algunas horas. El cortocircuito solo causó daños materiales ya que se actuó de manera inmediata para lo que fue necesario cortar el suministro de energía eléctrica y así evitar que el fuego se propagara. No obstante, esto representa una afectación para el área de producción de la siderúrgica, que desde el mes de diciembre se encuentra detenida y a la fecha no ha podido iniciar operaciones, por lo que los trabajadores solo realizan labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, hornos, máquinas, equipo y estufas. En enero del presente año, AMSA fue sentenciada a quiebra por un juzgado civil y apenas hace una semana le reinstaló la Energía Comisión Federal de Electricidad por una orden judicial. Por ahora, están a la espera de la restauración del suministro de gas natural para iniciar la producción de acero. Sería a conocer que el cortocircuito podría retrasar por varios días los trabajos de mantenimiento previo al inicio de la producción en el área de laminado en frío. Para Zócalo Monclova, Edelín de la Cruz.